¿Qué tal? Me encuentro con la doctora Lizeth Rodríguez González, quien es la responsable del programa de la maestría en investigaciones humanística y educativa, y la doctora María José Sánchez Uzón, quien es docente investigadora. Y bueno, el día de hoy ellas nos vienen a platicar acerca de la convocatoria de la maestría en investigación humanística y educativa. Así es, Sofía. Bueno, en esta ocasión estamos aquí tratando de invitar a las personas que estén interesadas a ingresar al programa de maestría en investigaciones humanísticas y educativas. Esta maestría pues tiene la peculiaridad de que está dentro del Programa Nacional de Postgrados de Calidad, perteneciente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y pues bueno, con lo cual, pues nuestros alumnos tienen la oportunidad de acceder a lo que viene siendo una beca de Conacyt. ¿Qué nos puede comentar al respecto de esta maestría acerca de las líneas de investigación, doctora? Bueno, es una maestría muy amplia, como su título indica, investigaciones humanísticas y educativas, encierra un amplio espectro de oferta y también después de titulación y de inserción en el mercado laboral. Tenemos cinco líneas, tres orientadas a la educación, una a la literatura y otra a la filosofía y la historia de las ideas. Voy a hacer una pequeña lectura para no dejarme nada y que así los interesados tengan una mayor información. Muy bien. Nuestra primera línea es de políticas educativas y aborda los temas de educación superior, migración, educación ambiental y sustentabilidad. Internamente tiene también tres líneas de trabajo, que son educación y migración, educación y sustentabilidad, política educativa en educación superior. Después está una segunda línea de desarrollo humano y cultural, que trata problemas de diversidad cultural, ciudadanía activa y planetaria, pobreza, violencia, exclusión, xenofobia, racismo, cambio social, desarrollo individual y colectivo, género, calidad de vida, educación, desarrollo ambiental y biodiversidad. Como ves, problemas todos muy, muy actuales que impactan en la vida cotidiana. Tiene líneas de trabajo, de epistemología y cambio social, desarrollo humano, formación humanista y diversidad, historia social y desarrollo, teoría y análisis de la cultura en el contexto del desarrollo. Una tercera línea de educación y comunicación y praxis, que trabaja el pensamiento audiovisual, la cibercultura y la comunicación aplicada. Con líneas de trabajo, como la comunicación, como ciencia multidisciplinaria y sus aportaciones a la nueva gestión pública, a las políticas públicas y a la gobernanza. Luego las TICs en la universidad pública, hacia la transformación cibercultural de la institución. La comunicación a través de la imagen estética y el movimiento. Y después otra cuarta orientación en estudios en filosofía e historia de las ideas, es en la que yo me desempeño, que asume la tarea de pensar, de repensar la modernidad, desde las diversas perspectivas de la filosofía, la hermenéutica, la hermenéutica, la historia, el arte y la literatura, sin ampararnos bajo el domo de la racionalidad científico-técnica. Y tenemos líneas de trabajo sobre filosofía y hermenéutica, estéticas y poéticas, historia de la literatura moderna y socio-historia y procesos civilizatorios. Y por último, una línea de estudios en literatura hispanoamericana, que rescata, analiza e interpreta las obras de los autores, las prácticas que han conformado la poesía, el ensayo, la narrativa y la crítica literaria en México, desde sus orígenes hasta nuestros días, con cuatro también líneas de trabajo sobre literatura femenina y fronteriza, modernidad y postmodernidad, hermenéutica, simbólica, semiótica y teoría de la ficción. Como ves, como pueden apreciar que nos estén viendo y escuchando ahora, una oferta muy, muy amplia que creo que puede contentar las aspiraciones académicas e intelectuales de muchos estudiantes. Doctora Griseth, coméntenos cuál es el perfil de ingreso que deben de tener los estudiantes y cómo es el proceso de selección. Bueno, básicamente no tenemos un perfil de ingreso específico. La maestría en investigaciones humanísticas y educativas, si bien está enfocada más a lo que viene siendo el área de educación y las humanidades, creo que tenemos la apertura de poder ingresar también, pueden ingresar personas de distintas disciplinas y áreas. Aquí lo importante es que los interesados cuenten con una licenciatura y bueno, hemos tenido la oportunidad de que han ingresado con nosotros alumnos de diferentes áreas, desde medicina, ingenierías, ciencias sociales, políticas, filosofía, psicología, etc. Aquí lo importante es que nuestros alumnos enfoquen sus proyectos de investigación hacia las líneas que ahorita nos comentaba la doctora María José y hacia las orientaciones con las que cuenta el programa. Entonces, tenemos una apertura un poco amplia para poder, que puedan ingresar las personas de distintas áreas. En cuanto al proceso de selección, pues bueno, nosotros tenemos contemplado lo que vienen siendo cuatro etapas. En la primera ya la tenemos ahorita abierta desde el mes de septiembre hasta el mes de febrero. Lo tenemos ahorita como fecha, digamos, pues límite el 28 de febrero del 2019 para que entreguen la documentación. Este, y el segundo proceso que tenemos viene siendo lo de la presentación del examen Ceneval, el cual pues lo tienen que solicitar a través del departamento escolar, que bueno, ese proceso se abre por lo general en el mes de febrero. La siguiente etapa que tenemos pues es la realización de un curso de selección en la que pues estarán trabajando con los maestros de las diferentes orientaciones para que puedan ir de alguna manera puliendo y trabajando un proyecto de investigación, una propuesta, en este caso todavía será una propuesta. Y pues el último paso sería una entrevista personalizada que también la realizan los docentes de cada una de las orientaciones conforme a la que elija el interesado ingresar a la maestría. Y a partir de estos cuatro procesos es como nosotros hacemos ya la selección final de los que podrán ingresar al programa. Doctora, otra cosa, para los interesados, ¿dónde pueden encontrar información? Bueno, en la misma unidad académica de docencia superior, en donde está integrada esta maestría y les podemos facilitar esa información. Pero luego nosotros tenemos nuestras páginas web, están en nuestro tríptico, el tríptico también se les está ofreciendo en la propia unidad académica. Tenemos las dos páginas, la de docencia superior, en Facebook también tenemos un espacio y en nuestros teléfonos de contacto, también a través de los correos de la responsable del programa en este caso y también de la responsable del departamento escolar de la unidad académica. Entonces, ahí que se acerquen con nosotros, que vean las redes y con mucho gusto, pues ahí se la brindamos. Bueno, ¿algo más que dese agregar, doctora? Bueno, me gustaría comentarle que nuestros alumnos, al momento de ya ser aceptados, ellos tienen la posibilidad de realizar dos estancias. Entonces, tienen, realizan una estancia nacional y posteriormente una estancia internacional. Entonces, lo que de alguna manera les amplía a ellos el panorama, conocen otras formas de trabajo, otras culturas y, pues bueno, enriquecen de alguna forma su proyecto desde distintas perspectivas. Pues qué interesante, doctora. Muchísimas felicidades y, pues, muchísimas gracias por la información. Muchas gracias, Sofía, por la invitación.